Hong Kong canceló el espectáculo anual de fuegos artificiales del Año Nuevo Chino, mientras la ciudad llora la muerte de 19 personas en un trágico accidente de autobús de dos pisos, sufrido este fin de semana. El gobierno izará la bandera de la ciudad a mediasta en su cuartel general en el Almirantazgo, y los funcionarios no asistirán a ninguna gran celebración en las próximas dos semanas. 19 personas murieron el sábado cuando el autobús de KMB, que viajaba desde el hipódromo de Shatin hasta Taipó, repentinamente se salió de control y se volcó mientras giraba cerca de Taipó-Mei. Seis pasajeros del autobús lesionados estaban todavía en estado crítico y siete graves el lunes por la noche. Otros 25 permanecieron en el hospital, mientras que 27 habían sido dados de alta. En tanto, decenas de residentes inundaron los centros de la Cruz Roja el domingo para donar sangre para los heridos. Con información de la oficina en Hong Kong, China, Noticias Xinhua.